Tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a Nubia Mayorga, ahora senadora independiente. Gracias por estar con nosotros, senadora. Gracias, te agradezco, Pedro, invitarme a tu programa. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Cuéntenos, por favor, ¿desde dónde viene este proceso interno de decir ya no tengo cabida en este partido, ya no me siento identificada con lo que se está haciendo? Cuando vayamos un poquito atrás, ¿desde hace cuánto tiempo? Mira, esto tiene cerca de más de dos años, desde que decidieron modificar los estatutos, la dirigencia que está hoy en el Partido Revolucionario Institucional, con muchas ventajas para ellos, para quien tiene la estructura del PRI nacional. Para Alejandro Moreno. No hay compañía, porque esa es la realidad. Y dentro de estos estatutos, pues es casi quieren poner hasta el intendente de un municipio. Es poner regidores, síndicos, diputados locales, diputados federales, senadores, candidatos a la presidencia, como lo vamos a vivir en el 24. Y esto lo hicieron con toda la intención de que ellos tuvieran el poder. Y eso no era el partido. Su esencia del PRI era otro. Y siempre era platicando con todos los grupos políticos. Siempre que hubiese coincidencias y llegar al diálogo. Y había cartas para todos. Se podían formar y tener y pensar diferente dentro de la misma militancia, dentro de los mismos líderes que puede haber en el norte, en el sur, en el centro de nuestro país. Pero siempre todos eran tomados en cuenta. Esta dirigencia lo cerró. Lo cerró, lo secuestró, porque esa es la palabra. Y yo, como lo he comentado, ha sido una dirigencia dictatorial que solamente es lo que ellos digan. Y te puedo decir, o estás con ellos aprobando lo que ilegalmente hicieron, desde los estatutos que modificaron, o eres un enemigo. Y entonces, como nosotros como senadores, no íbamos a estar levantando la mano cada que quisieran en una votación, porque tampoco nos decían nada. Somos senadores de la República, en el cual también el respeto se perdió al no tomarnos en cuenta las ideas que tenían o las negociaciones que hacían con el gobierno federal. Y eso lo trabajaban bajo la mesa, cuestión que nosotros no lo íbamos a permitir. Es decir, que lo que nos dice, si entiendo bien, Alito Moreno negociaba con el gobierno federal y entonces les exigía a ustedes que votaran en un sentido particular, a pesar de que ustedes no estuvieran de acuerdo. No tanto exigir. Llegaba y acordaba que iban a pasar e iban a tener los votos tanto en Cámara de Diputados o en el Senado. Y después querían a nosotros convencernos que era lo más ideal y desde luego que nunca estuvimos de acuerdo. Los cuatro senadores, el senador Osorio, Claudia Ruiz, el senador Eruvía y tu servidora, nos convertimos en la disidencia del Partido Revolucionario Institucional. Como tú sabes, se impugnó el que su plazo se extendiera, debido a que en agosto de este año terminaba su plazo, que sí fue por votación legítima el que fuera presidente del partido o la fórmula, pero sin embargo lo extendieron con qué intención. Como tienen todo el consejo político de ellos, pues lo único que quieren es ocupar posiciones, como lo estamos viendo en el Estado de Hidalgo. Impusieron quien es el presidente hoy en el Estado del Partido Revolucionario Institucional, a una persona que había sido su secretario, Marco Antonio Mendoza, que tiene todo mi respeto, es una persona de todo el respeto, pero no ha caminado, nosotros hemos caminado, yo tengo 30 años, después de 30 años estoy renunciando al partido que me dio una carrera política y yo una carrera profesional. Y lo tengo que decir, es orgullo, ya era orgullo estar en el PRI. Hoy siempre dicen que los cargos lo hace la persona y desgraciadamente en este momento hay mucho disgusto de los seccionales, de los comités municipales, de los presidentes municipales priistas, ni te puedo decir infinidad de personas, militantes como simpatizantes al partido, que apoyaban por todo lo que hizo por México y sus grandes instituciones que creó en educación, salud, etc. ¿Qué son a los que van a ir a visitar a lo largo de todo el país, según lo que escuché? Exactamente. Yo te puedo decir que después de lo que ayer sucedió y la renuncia que se hizo en forma masiva, en donde nos acompañaron cerca de 300 personas de todo el país, incluido de diversos cargos, que no se les ha dado entrada, hay un compromiso de ir a recorrer el país, de ir a los estados y se están sumando. Tú puedes checar las redes y puedo ver en mis redes sociales que me dicen, yo quiero estar y quiero ser parte de este movimiento, que es así como lo están denominando, este movimiento de congruencia por México. Es que ahí es una pregunta que muchos nos hacemos. Ok, van a recorrer el país, van a hablar con estos priistas que están inconformes, decía el senador Osorio Chong, vamos a reclutarlos, en lugar de que se vayan a Morena, vamos a tenerlos con nosotros, pero ¿tenerlos en dónde? ¿Cuál es el proyecto? ¿Van a conformar un nuevo partido? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde se los van a llevar? Mira, estamos analizando, es una decisión que tomamos los cuatro analizando nuestro planteamiento de renuncia irrevocable al partido, después de todo lo que te he comentado, la violación de los estatutos, la ampliación y la forma ilegal en que hacen las asambleas. Y bueno, hoy estamos y vamos a ir a todos los estados y desde luego al estado de Hidalgo a escuchar esas inconformidades dentro de la misma militancia. ¿Para qué? Para que entre todos juntos tomemos ideas y podamos decidir si se forma un partido nuevo, no para el 2024, lo tenemos totalmente claro. Nuestro interés como senadores de la República es hacer leyes y seguir haciendo leyes para trabajar por México, como lo hemos hecho con la ley 3 de 3, la ley de salud mental y adicciones, la ley vicaria que es conocida, los temas de la mujer que ya no sean tan violentadas o los niños y los adolescentes, y seguir trabajando para beneficio de los mexicanos, que es nuestro compromiso. Yo soy senadora por minoría, claro que tuve el voto de muchos hidalguenses, pero siempre he regresado. Y decían ayer, es que son de escritorio y de celular. No. Yo he ido a mi estado, lo he recorrido. Y he dicho las leyes que hemos sacado en conjunto, porque a veces salen leyes entre todos los grupos parlamentarios de los diferentes partidos, o cuando nos oponemos, cuando vemos que no hay una buena ley para los mexicanos. Sí, se quedan mientras tanto como una bancada independiente, pero seguramente ya recibieron invitaciones de muchos actores políticos, de muchos partidos políticos. Lo único que le preguntaría al respecto sería, ¿mantienen la puerta abierta? ¿No le cierran la puerta de entrada a la posibilidad de unirse a alguna bancada después? Desde luego que no. Es algo que lo estamos analizando. Ayer el mismo senador Dante hizo una invitación a que nos uniéramos. Lo hemos recibido desde antes de otros partidos políticos, pero lo vamos a analizar. No somos personas improvisadas, no somos políticos. Y sabemos hacer política para el beneficio de México y de cada uno de los estados de donde somos senadores de la República. Entonces, lo dejamos abierto. Hoy nos quedamos como grupo independiente y así estaremos trabajando y dando y cayendo en una congruencia con lo que más le conviene a México. ¿Los ha invitado Morena también? Todos los partidos nos han invitado. ¿Y con Morena, la puerta también está abierta? No estamos ahorita recibiendo ni dando algún posicionamiento con ningún partido. Estamos ahorita analizando qué pasa, cómo lo ve la gente. Y te quiero decir que han sido más los que han apoyado esta postura como militantes, más que nada, en cuanto a esta salida que hemos hecho y que los arropemos. Le pregunto por último, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Hacerlo en este momento cuando hay un método de selección ya corriendo en el Frente Amplio por México, cuando en frente están también con su proceso interno de la Cuarta Transformación y Aliados? ¿Hacer esto hoy no debilita a la oposición? A eso nos orillaron. Es más, querían que lo hiciéramos desde antes. Desde antes que cuando estaba lo que era la campaña para el Estado de México y Coahuila. Y decidimos ser prudentes para que precisamente no se mancharan y dijeran que por nuestra culpa se había perdido el Estado de México o se perdiera Coahuila. Hemos sido prudentes, pero yo creo que la dignidad y la congruencia es lo que cualquier ser humano tiene que tener presente. y si las puertas estaban cerradas lo teníamos que hacer y no íbamos a dejar que pasara más el tiempo aunado a que la política en México todos los días está cambiando y va a seguir cambiando. Y mañana podemos ver algún otro tema, pero la decisión ya estaba tomada, esperamos el momento y fue que lo hicimos antes de que esto avanzara más el proceso de la elección más importante que es la de 2024. Este proceso del Frente Amplio está ya con los dados cargados hacia Xochitl y Gálvez, como lo dijo el presidente, ¿es una simulación? Creo, yo te quiero decir que Xochitl y yo somos del mismo municipio. Hace un rato hice un comentario porque mi papá fue presidente municipal y ella comentó que había trabajado con mi papá y la conozco, la conozco desde niñas que éramos. Es una mujer de lucha, es una mujer del esfuerzo y bueno, pues en una semana cuando se pensaba que ella quería ser por la Ciudad de México, por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y en una semana cambia totalmente el escenario y hoy está en una contienda, hoy se registra en los partidos de Vapor México y bueno, pues le deseamos lo mejor. Pues senadora, gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio, vamos a seguir de cerca las acciones que realizan a partir de ahora. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches a todos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.